¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Hoy tengo, les quiero mostrar el canal de Werewolfomoro en estos días. YouTube está haciendo varios cambios así que este canal ahorita todavía está mostrándose en el formato, en la forma antigua y varios canales también están todavía en el proceso de ser cambiados. Y quise grabar el video solo para dejarlo en memoria hasta el sexto grado pues probablemente ya no lo vamos a poder ver por mucho tiempo después de que nos lo cambien. Nos darán la opción de prueba pero después yo creo que nos lo van a cambiar completamente. Y así es como se veía. Tiene algunas fechas. Si alguien quiere saber las fechas que van a conseguir en el 2012, 28 y 29 de enero. Tiene el logo, tiene, aquí pueden ver los videos. Y aquí la gente comenta que por cierto aquí también hay algunos canales. Para mostrarles algunos de los cambios vamos a darle click a este y verán que este ya tiene los cambios. Me parece que la gente puede regresarlo todavía a la forma, a la apariencia anterior. Pero tengo entendido que más delante no los van a dejar. Así que pues como digo, nada más este video va a quedar nada más como usar el click. Para que veáis que si es un poco más delante. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues eso es todo.